El día de hoy vamos a hacerles otro plumón Y es un poco tarde Pero ni modo, no les puedo fallar Mi nombre es Jeremy y recuerda, si quieres que te haga tu plumón Dale like a este video Picar en el botón de compartir, está por aquí Y obviamente tienes que picar en el botón de suscribirse Escogemos el comentario del día de hoy Pero es sin ver, cerrando los ojos Recuerda que te puedo hacer cualquiera de estos colores Le echamos el azul Ahora le echamos el rojo Agarramos una esponjita Y la metemos en la tinta Vean como ya absorbió toda la tinta Agarramos una base y también una punta Y lo juntamos así Esto tiene que quedar Ahora se la ponemos aquí Con estas pinzas agarramos la esponja para no ensuciarnos Metemos en la base con mucho cuidado Bájate perro, bájate Agarramos una tapita de las chiquitas Y se la ponemos Con la palanca y nuestras super fuerzas lo cerramos Jeremy es muy fuerte Esperamos a que la tinta se suba a la punta Mido 1,80, ¿cuánto miden ustedes? Te hacemos tu etiqueta Aquí está tu plumón Lisbeth ¿Quién quiere ser el siguiente? Nos vemos mañana Después me piden plumones en los comentarios Y nadie me pone Jeremy te amo Chau